¿Cuándo, primo? ¿Fiscando? Sí, primo. ¿Cuántas llevas? Cuatro con esta. ¿Cuatro? Sí. ¿Cuándo pagan el ven? No sé, fue seis nuevos. ¿Cuándo va? a la mochacho a la feo ¡Suscríbete! Este nuevo es el mero gallo de la cuadrilla. Para Chilo. Para Chilo. ¡Suscríbete! ¡L Severo! ¡Bien! Agame subiendo ERC ¡Vamos!